Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo por el centro Gran Tori a tomar la punta. Por dentro lo viene haciendo Pegalín. En el tercer lugar ganando terreno por el lado de afuera Balán Balán. A continuación han dejado a Cobra Kai, Water Security y De Colero a cinco cuerpos Chiquitín Quinteros. Van llegando a la altura de los 900, Pegalín ha dominado. Pegalín va sacando cuerpo y medio de ventaja. Un cuerpo. En el segundo lugar Gran Tori. Tercero pasando por fuera Balán Balán. Cuarto en la baranda Water Security. A continuación han dejado a Cobra Kai y De Colero Chiquitín Quinteros. Van llegando al poste de los 500, Pegalín por dentro, Gran Tori por fuera y encima Balán Balán. Van entrando a la recta final. Hay pelea en la delantera. Pegalín, Gran Tori y Balán Balán. Cuarto Cobra Kai con Water Security. En los últimos 300, Pegalín por dentro, una cabeza. Insiste Gran Tori por el medio, por fuera Balán Balán. Abierto Cobra Kai. En los últimos 180, Pegalín, Gran Tori, cabeza a cabeza. Encima Balán Balán. En los últimos 80, Gran Tori por fuera va dominando una cabeza. Pegalín en el segundo lugar. Gran Tori primero. Tres cuartos de cuerpo llegaron. Segundo Pegalín. Tercero Balán Balán. Luego Cobra Kai, Water Security. De Colero Chiquitín Quinteros. Gana la quinta del programa el número tres, Gran Tori, con la monta de Martín Chuan.